Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre Anime Dimension, yo soy SakatoSan y en esta ocasión vamos a estar viendo el poder de las nuevas cartas nivel 61 chicos wow es increíble la cantidad de cosas que nos pueden dar estas cartas así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox bueno chicos una cosa que me está encantando precisamente ahora es que podemos conseguir cartas legendarias por 300 coronas así que en toda la semana o semana y media más o menos que están tardando precisamente los desarrolladores en sacar la actualización podemos juntar las coronas para en el momento de que se haga la actualización conseguir las cartas legendarias así que esta es una opción más que podemos tener para estas cartas chicos y bueno chicos estas son las cartas legendarias que nos están dando directamente ahora en el mapa nos dan 708 de ataque y 2900 de salud chicos 2900 de salud y todavía no la estamos subiendo de nivel chicos hay que recordar que las anteriores cartas que eran nivel 56 chicos vean estaban dando 600 de ataque y 2296 de salud chicos pero ahora 2900 de entrada y 7000 ojalá 708 de ataque chicos ahora el dinero, tengo más de 15 millones chicos y vamos a estar checando cuánto nos va a estar costando subir al máximo nivel que es nivel 25 precisamente estas cartas así que lo vamos a ver lo vamos a intentar chicos porque ya sé de entrada que va a ser bastante van a ser millones lo que vamos a estar necesitando chicos ahora voy a bajarle aquí para ver precisamente las características especiales que se van desbloqueando y hay que checar algo 50.05 de salud cada vez que subimos de nivel esta carta pero son 31,971 de dinero chicos entonces le damos click aquí a mejorar 14.18 de ataque más chicos pero son 33,000 33,000 de oro chicos es bastante luego le vamos a dar click luego luego se siente el dinero como se aleja de nuestra bolsa llegamos al nivel 5 nos está dando más experiencia chicos ok, nivel 6 nivel 7 nivel 8 nivel 9 nivel 10 más regeneración ok, está interesante nivel 11 12 13 14 y 15 más vida oh, esto se pone interesante si la que sigue me da más ataque esta carta va a estar genial chicos 18 19 20 me va a dar más crítico no nos dio más ataque chicos pero bueno la mejoramos a nivel 25 ay caramba estamos gastando híjoles ¿cuánto? 1,600,1,700 aproximadamente chicos precisamente en subir esta carta a su máximo wow o sea que si fueran 1,800 sería 5.4 millones para subir las 3 cartas ah no me la he equipado con eso dije ¿por qué tengo tan poquita? equipar y ahora vemos 14,259 chicos y la parte de la regeneración se va a poner bien interesante chicos vamos aquí a la parte de los mapas a ver si alguien está jugando el mapa nuevo no hay nadie jugando el mapa nuevo ¿qué les pasa? acaba de se acaba de crear este mapa precisamente chicos le damos clic a crear le damos clic a hardcore no lo sé todavía en hardcore no me siento tan confiado pero vamos sin hardcore bueno con hardcore vamos a crearla chicos a ver si alguien nos acompaña rápidamente para poder jugar este mapa pues bueno chicos estuve esperando un tiempo y nadie llegó bueno ni modo jugaré solo precisamente este mapa vamos a ver qué tan poderoso soy ahora con 3 cartas legendarias es casi suficiente para poderlos derrotar de un solo ataque chicos parece ser que sí aunque vean si estoy recibiendo daño ahora lo interesante ¿cuándo tengo de regeneración? ay caramba caramba ¿cuánto fue eso? ¿cuánto fue eso de regeneración? tenemos 600 de regeneración estoy viendo me va a dar 12400 ay casi 600 de regeneración chicos es un montonal órale nunca había tenido tanta regeneración esa es la realidad muchísima regeneración chicos llegamos a esta parte de aquí vamos a sacar el explosion explosion estos personajes atacan bien rápido de hecho ahorita tengo unos atrás de mí y ya se fueron para adelante precisamente en lo que yo sacaba el explosion son bien rápidos ahora por eso hay que derrotarlos rápidamente chicos vamos a aprovechar que tenemos el poder de nuestro lado y también el lag de nuestro lado ¿vieron eso? se congeló ahí algo bueno seguimos avanzando chicos esperemos que el lag no sea tan dramático por lo menos que nos dure lo suficiente para poder seguir en este video ahí está wow casi 600 es muchísimo 600 de regeneración uy aunque también me hacen bastante daño ok vamos vamos bien despacito tranquilos conociendo cada vez el mapa en los otros mapas ya sabía dónde ponerme dónde atacarlos a qué distancia y todo lo demás en este todavía no me siento tan confiado chicos me falta todavía vean hay veces que precisamente pasa eso aquí están de subidita estos y no sé por qué si aviento ciertos poderes no les pegan chicos por ejemplo mira estando aquí abajo bueno ya abajo pero estando abajo yo le doy al 1 por ejemplo ahorita lo voy a hacer para que lo vean vean ni él ni yo nos pasamos mutuamente está raro como que aquí si no les quedó bien esta rampita menos lo que yo pienso ahí está y él se avienta ya lo atacamos de la espalda creo que es la manera de derrotarlos chicos ahora este este boss con 430 de vida chicos tiene bastante ay me pegó desde bien lejos explosion sacamos a nuestros personajes ya tengo a Eugio o Eugin yo lo conozco como Eugin por la traducción no sé si propiamente sea correcta o no pero me gusta más Eugin que Eugio ok ya sacó todos sus ah me voy a volver a pegar 1 2 3 ahora sí otra vez está casi muerto ataque ataca no puede ser que me haya bajado tanto me haya dado vueltas en lo que bueno nos toca ahora de este lado chicos wow este mapa está hermoso no sé qué más puedo decirles chicos está hermoso este mapa a mí super mega encantó tengo una duda aquí con el explosion si les daría a todos no tengo ni idea pero según yo desde aquí si les debo de dar a todos sí Megumin sigue siendo genial con el mega alcance que tiene chicos aunque no sé por qué hubo y hasta la fecha todavía hay personas que me critican que use Megumin no sé por qué sinceramente no lo entiendo Megumin es buenísima ok seguimos avanzando en este mapa sigo con miedo de avanzar poquito 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 tengo tengo mis precauciones en este mapa aquí me pegaron chicos 3 2 1 ah ah me atacan ahí está solamente faltan estos antes del boss vamos chicos qué hago me espero un ratito más para recargar más vida yo creo que sí no ahí está tengo yo creo que sí el miedo no anda en burro dice además no es tan poco mucho o sea cada 10 segundos recupero más de mil de vida entonces aquí serían como 30 segundos más que hay que esperar chicos a ver 600 vamos a ver exactamente cuánto nos da nos está dando 543 exactamente de vida no está mal 543 vamos a ver si nos vamos acercando chicos 580 mil de vida y este boss todavía no le entiendo la secuencia chicos tiene muchísimos ataques rápidos ahí está uno y rápidamente se va llenando aquí el el área explosion ahí sacó uno no sé qué fue aquí vean cuántos tiene hay tres seguidos y rápidamente llena el área creo que después de que sale eso precisamente estamos tranquilos no me va a matar ahí según yo ya estábamos ya tranquilos y justamente no todavía no entiendo la secuencia chicos pero ahí vamos ahí vamos poco a poco ahí vamos ahora vamos con mi segundo personaje chicos aquí vamos ahí aquí ya me pegó una vez es que tiene muchos ataques ahí está ya por lo menos más de 100 mil si le bajamos ataca vamos antes de que mueras ahí le quedaron 7 mil fíjense a pesar de que tenemos los las tres cartas legendarias ahora no está tan sencillo así que digamos pero con el armamento aquí de UGO o de UYIN es más que suficiente chicos y hemos ganado una partida más pues bueno chicos con tres cartas legendarias al máximo nivel hemos pasado los 14 mil de vida no está la verdad es que está increíble no está mal mal para nada al contrario 14 mil de vida chicos esto se pone cada vez más interesante bueno chicos yo soy Sagato San espero les haya gustado este video si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre anime dimension nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chau chau